El oficio de la talavera fue llevado hace cinco siglos a la reina de España. El cura Hidalgo fue el responsable de traerla a México y al municipio de Dolores Hidalgo. Una de las últimas cuestiones que se ha retomado es el nombre, pues actualmente el nombre de talavera pertenece a lo realizado en Puebla, mientras que en Dolores Hidalgo se determinó la denominación de Mayólica. Digo, ya no se llama talavera, porque en la capacitación que él estuvo dicen, si ustedes usan la palabra talavera para cualquier cosa, tal vez los de Puebla se molesten porque la denominación es de ellos, ya no es de Dolores. Y te digo, nosotros tenemos la Mayólica. En Dolores Hidalgo existen decenas de fabricantes de cerámica de forma artesanal. Por ejemplo, para mejorar la consistencia de cada pieza, mezclan las arcillas de la región con las que consiguen en el norte del país, con lo que se obtiene una mayor dureza en el cuerpo de la cerámica, llamado galleta. Todas y cada una de las piezas son pintadas a mano. Para pintar cada una de estas, también existen dos técnicas. Una de ellas es realizando los dibujos o diseños con una guía, parecida a un dibujo con lápiz. La segunda es el plumeado. Para el plumeado, los artesanos utilizan pinceles hechos de pelo de burro, chivo o ardilla, y se continúa con el proceso de horneado y esmaltado. Estos artesanos han pintado en azulejos, desde flores, estampas de pelea de gallos, templos, parroquias, hasta una lotería mexicana, con los personajes como el diablo, el gallo, el catrín, la rana y la estrella, donde cada una de estas piezas es única. Al menos el 80% de su producción es para el extranjero y el 20% para el mercado nacional. Si pasas por este bello municipio, no te olvides de comprar alguna de estas maravillosas artesanías. Para el Sistema de Noticias de Tebelibertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega. ¡Suscríbete al canal!